Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy trabajaremos la obra titulada El Vértigo, capítulos 21 y epílogo. El Vértigo, capítulo 21. A continuación te vamos a presentar los siguientes acontecimientos. María Isabel se encerró en su habitación y no paraba de llorar. En capítulos anteriores hemos visto que el personaje principal manifiesta sus sentimientos al profesor de educación ambiental, que es Toño. Este le menciona que ya tendrá la oportunidad de conseguir a una persona que sea de su misma edad. María Isabel manifestó a sus padres que no iría a la escuela. Como ella se encontraba muy triste por todo lo sucedido, estaba encerrada en su habitación y no deseaba que nadie la moleste. María Isabel prometió a sus padres ir el lunes a la escuela. Sus padres entendieron la situación que pasaba su hija y concedieron el permiso correspondiente. Lucía llamó más de 20 veces a María Isabel con la finalidad de saber qué es lo que había pasado, por qué ella no contestaba sus llamadas y lo único que quería es hablar con ella para saber cómo se sentía. María Isabel sufría al ver el escritorio vacío. Cuando ya retornó a clases el día lunes, al ver ese escritorio vacío y recordar todos los acontecimientos que tuvo con el profesor, ella se sentía muy nostálgica. Ya en la escuela, Lucía abrazó y consoló a María Isabel por todo lo que había pasado, ya que ellas últimamente habían compartido muchos sucesos juntos y también trató de ayudarla con el profesor. La profesora Galvez reemplazaría a Toño. El colegio tuvo que buscar una profesora que reemplace al profesor de educación ambiental, ya que de alguna u otra manera los niños necesitaban escuchar la clase de las semanas que faltaban. María Isabel suspiró y dijo, quien sabe, tal vez es mejor así. Frase que realiza María Isabel para el trabajo y que de alguna u otra manera siente que es mejor. La relación de María Isabel con sus amigos, que son Silvia y Esteba, no se encontraba como debería ser, ya que ella estaba enojado con sus amigos porque no le habían comentado que ellos eran enamorados. Lucía entregó un obsequio a María Isabel con la finalidad de ya no verla triste y ella se siente muy contenta por el obsequio. Epílogo. En este epílogo te presentamos los acontecimientos. Lucía y María Isabel siguieron siendo amigas. Esto que le sucedió a María Isabel hizo que esa amistad se una más. Por lo tanto, Lucía desde un inicio no le caía bien María Isabel, pero durante todo el proceso llegaron a conocerse y fueron buenas amigas. María Isabel pidió disculpas a sus amigos, que son Silvia y Esteban, porque todo el proceso de que ella pasó enamorada del profesor no se lo había contado a ellos. Lo único quien sabía era Lucía. Luego ella, una vez que disculpó a sus compañeros y amigos, contó sobre todo lo que había pasado con el profesor Toño y que Lucía le había ayudado. Al terminar las clases, los estudiantes del tercero B de secundaria enrumbaron caminos diferentes. Ya no se supo más de cada uno de ellos. María Isabel desenvolvió la foto que le obsequió Lucía. Esta era una escena en donde María Isabel le manifestaba sus sentimientos a Toño y él, al decirle que no podía darse por las situaciones de la edad, y entonces ella se puso muy triste y Toño la consoló y la abrazó. En ese momento Lucía, que estaba escondida, tomó una fotografía y la enmarcó en un cuadro para obsequiársela a María Isabel. Esto hace que María Isabel se sienta muy contenta con aquel acontecimiento que fue muy importante para ella. Toño, cuando encontró en su saco la nota de María Isabel, cuando él estaba rumbo de viaje, tocó su saco y se dio cuenta que había una nota donde María Isabel le había manifestado todos sus sentimientos. María Isabel y Toño al mismo tiempo sonrieron. Nos damos cuenta aquí que de alguna u otra manera el acontecimiento que se ha brindado ante un amor platónico que se pueda dar durante la historia nos enseña muchas cosas positivas donde nosotros tenemos que reflexionar ante todos los acontecimientos. Es muy importante que sepas que el trabajo que hemos realizado en este segundo bimestre, gracias a tu participación y la lectura de cada uno de los capítulos, ha hecho que de alguna u otra manera comprendamos mejor el tema. Para el tercer bimestre vamos a trabajar con la siguiente obra. El título es Sol en su piel. El autor es Jorge Eslava. Y la editorial es Lo que leo Santillana. A continuación te presento la portada de la obra literaria en donde podemos manifestar el nombre del autor, el título de la obra literaria y la imagen representativa ante la obra. También podemos ver un logotipo que representa lo que es lo que leo Santillana. Recuerda muy bien que así como has realizado tu participación en el primer y segundo bimestre, para este tercer bimestre también contamos con tu colaboración. La idea es que puedas tener la obra literaria y así trabajar e interactuar como lo hemos estado haciendo. Cuídate mucho. Nos vemos en el tercer bimestre con tu obra literaria para el trabajo que siempre realizamos en las clases online.